Mamá, se me ha tapado el pan, no tienes por aquí un poquito más de pan, es para dárselo a las palomas. Espera hijito. Oye niñito, ¿podrías darle a mi hijito pan? Lo siento señora, este es el último pan que me queda, y es poco. Pero yo veo mucho pan ahí. Me temo que no hay más, señora. Estás bien imbécil XD, pero bueno, al final yo cogí el pan sin tu ayuda. ¿Qué les pasa? ¿Les dio ira de repente o qué? Ay, no se acerquen mucho. Ayuda. Lo siento mi panita, cuídate y chao. No, menudo aburrimiento de clase, y Versace que está haciendo. Nah, vamos a trollear a la profe. Sí, puede saber quién tiro esto, el que haya sido. Se las puede conmigo, así que de aquí salga, el que ha sido, porque si nos llamara al director, y también sin caído. Señorita, fue Versace. ¿Y aquí qué dice? Anda sopesao, explícamelo. Ay, santo Dios que estás en el cielo, yo sigo un niño bueno, ayuda por favor a Aya. Te hago todo lo que sea, pero no me hagas pasar, por esto, solo sálvame por una vez, a Aya Aya ya me sé lo que digo. Chicos, voy a poner el listening, lo pondré dos veces, así que atentos. Chicos, si no pudieron responder todo, se los pondré una segunda vez. Pero esto no se entiende nada, esto a lo mejor está en chino. Siempre para darme un gusto, es beber algo que sea delicioso para mis papilas gustativas. Pero para hacer eso hay que comprar bebidas que son realmente caras. Algo que me parece una absoluta vergüenza, ya que se aprovechan solo por ser famosas. Pero yo he encontrado un truco para hackear el sistema. Que consiste en tener un vaso. Y muy importante, el vaso de plástico, ya que son muy baratos. Y ahora venir a esta parte. La 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 la. Y así tenemos para todo el año. La verdad, es que siempre le he dicho que está prohibido tomar con un vaso que no es del restaurante, pero nunca me escucha. Y siempre viene, en cualquier momento aparece. Pero bueno, que le vamos a hacer mi pana. Y ahora, a la nevejajá te la creíste, esto irá a mi nevera casera. Y ahora, a la nevejajá te la creíste, esto irá a mi nevera casera. Pero ¿cuánto hay que esperar para coger una pizza? ¿Sabes qué? Vamos a colarnos, ¿por qué no? Hola crack, ¿qué pasa? Me dejas ponerme adelante. No. Pero espera, te doy esto. No veo eso muy bueno la verdad. Nah, no te preocupes, yo los he probado y están súper buenos. Bueno, ok, ¿por qué no? A eso se le llama estrategia. Gracias, señor, por la pizza. Ya, 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 ya. Señor, por favor me da una pizza. Lo siento niño, pero ya no queda nada. Ah, pero si aquí me quedaba una. ¿Qué tal está la comida? Está muy rico. ¿Quieres más comida? Y no te preocupes, tenemos de sobra. No, no os preocupéis, ya me llené. Ok. Y no se preocupen por el plato, yo ya lo recojo. Y también les lavo los platos sin ningún coste, tomen ejemplo de estos niños. No saben cuánta hambre tengo, no puedo más, voy a empezar a comer como un reloquito. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Despierta. ¿Qué pasa? Recoge tu plato, cerdo. Después lo recojo, tengo ahora mucho sueño. Ya vas a ver cómo no lo va a recoger. Otra semana más, en esta sárcel, dando clases en las que me aburro y dan ganas de dormirse. Pero bueno, que le damos a cacer mi panita. Ya 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 ya, pensaron que no saldría de esta sárcel vivo, bueno, ya en serio. Gracias Diosito, por que la semana termine, así me lleve de esta sárcel, gracias por todos los que nos das todos los días, gracias, 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 gracias. Bueno chicos, ahora para chaza, ya tomer la rita sopita de la abuela. En el día de hoy tenemos a un niño con derecho que le gusta robar mucho. Cualquier cosa que encuentra, se lo quedará sin ningún problema. Así que él un día por la noche, entraría a robar a una tienda de videojuegos. Buscando la nueva consola del mercado llamada, Playstation 5. Encontrando él una puerta muy misteriosa y en mal estado, teniendo él mucha curiosidad. Pero como todos sabemos, la curiosidad mató al gato. Pero en vez de un gato, esta vez un perro. ¿Qué es esto? Hmm. Ah. Es, 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 es. La Playstation 5. Bueno no hay tiempo, a coger. Y este fue el final del niño con derecho ladrón que robaba todo lo que se encontraba, y nunca aprendió la lección. Ese compa ya está muerto. Oye, te cuento que no hay de tu calla. Por si nunca lo has vivido, dame tu teléfono. Pero mi pana, este teléfono me ha costado conseguirlo. Lo siento mi carnal, no es ese mi problema. Bueno toma, pero por favor no me hagas nada. Muy bien carnal, nos vamos conociendo, así que la próxima vez que nos veamos ya te la sabrás. Oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!